El apóstol. Ah si, si, que estas grabando. Ahhhhhhh. Sale , ven, ven. El señor se va así. Cuando, cuando la llego a la pianta. Cuando te gritan. Oye que tu eres. El Periquito, el Periquito. El Periquito, el Papacita. Cuando, cuando llego a la pianta. Cuando, cuando llego a la pianta. ¿Qué va aquí? ¡Ah! Me entregué buscar la canción Para ponerme colar ¡Ahora! Ya para allá ¡Ay, yo te amo! ¡Ay, yo te amo! ah 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 y 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